Miren quién llegó. El idiota número uno de la radio. Adiós, pa'l pueblo. El show de Luis Jiménez. Listen, you know que yo no soy una persona religiosa, pero lo más cerca que yo he visto de un milagro fue la situación donde un padre de 45 años se tiró en el Bronx, en Nueva York, se tiró frente al tren con la hija de él de 5 años en los hombros. El tren lo aplata, lo mata, y la chamaquita sale debajo del tren gateando perfectamente bien. I mean, at least physically. Obviamente, no sé mentalmente cómo, imagínate. Increíble. Eso pasó ayer en la mañana y es increíble. El video se fue viral. That is the closest thing to a miracle I've seen ever in my life. La, lo, la, se tiran estos dos Good Samaritan, se tiran a ayudar bajo el tren. Y entonces Bueno, se metieron y vieron los dos cuerpos de repente ahí, pero de repente entonces ven que se mueve el que tiene en la mochila y entonces ahí es que se dan cuenta que la niña está viva. Sí. Ellos no pensaban nada. Y la mamá estaba ahí. Y la mamá viene llegando. Wow. Sí, porque el papá le mandó unos textos como despidiéndose y vaina. La señora se preocupa y da la causa de ella que llega a la estación del tren en ese momento cuando ve el revolú y es la hija de ella que lo están sacando debajo del tren. Cuando yo esa niña salí de ahí, that was amazing. That's the closest thing to a miracle I've ever seen. Yeah. Imagínate eso. Like if that was my daughter, I'd be in church right now. El primerito, ¿no? Sí. Claro, mano. That was amazing. Yeah. Yeah. So he was suicidal and he just... Sí, mano. ¿Cómo es que una gente que se quiere matar se lleva a la niña? Just to make a point to the baby mama? That's crazy. That makes me want to say that that was selfish. That was the most selfish. So selfish. The most selfish, terrible thing you can do. Pero la gente que son deprimido, they say that that's... To be depressed or suicidal is not an act of selfishness. That's what they're debating. They debate that all the time. All the time. I've been depressed. I've been treated for depression and it's very selfish. Depression is very selfish. A lot of people say no. Por ejemplo, you're... Tú estás en tratamiento para depresión y tú decides que no te vas a tomar las pastillas. That is a selfish act. Sí, pero... No, ahora te estás jodiendo la vida a la pareja tuya o a la familia tuya porque no te dio la gana de beberte las pastillas. I know you're sick, but you have... Tienes que poner de tu parte también. You're 100% right, but you know what their answer is? Los químicos en mi brain make me want to do this. Like they have zero control. And it's hard to debate that. You can't... Tú no, uno moralmente no puede decir, okay, you're wrong. You know what I mean? I hear you, but then you can say the same thing about rapists and about pedophiles. Yeah. Es una excusa para cualquiera. No me lo dijo una voz. No, no, pero... O que el cerebro le procesa la información así o lo que sea. Yeah. No, I agree with you. I'm on your side. Serial killers que tienen an overdeveloped frontal lobe. Yeah. And I'm with you. It's just that I've spoken to some people who are suicidal and that's what they... Their thing is that it's not them. It's not them making the decision because el químico in the brain that makes them want to do this, that that's why we should not look at people who are suicidal or who commit suicide. Yo no sé quién está hablando, pero hay algo de químico en el cerebro. ¿Dónde está el robo aquí? No ganes meterme un químico en el tomo ahora mismo. Eso sí. Ok, el rompehielo, Nazario. There we go.